y y no sólo el programa salió estamos en premios al vamos a ver otra cosa vamos a ver esta fiesta hermosa no sé lo que haga está bien merecido si gana mi favorito tú como líder para mí porque tú has tratado que la comunicación de redes sociales tenga un liderazgo qué opinas sobre ese nuevo liderazgo que viene en las redes sociales con YouTube con Facebook favorable muchas oportunidades para muchos jóvenes y es lo que se busca oportunidades ¿va a caer en un momento de automedión? no va a un equilibrio del contenido de la televisión con los medios digitales gracias a los totales no entiendes que es el